¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que se hace con un celular, no es que se borra, se tira al mar, se tira al río o se tira al valle. O lo das a tu hijo para que lo quebre. ¡Pero no se borra! ¡Se puede recuperar! Esa es parte de la tema que vamos a hablar hoy día. De hecho, yo conozco, no puedo decir el nombre. Ya, a ver. Xerebi. Xerebi. Y lo pillaron en un renuncio en la casa. Lo pillaron siendo infiel, digamos, en la casa. Ah, bien. Y tiró el teléfono por el baño. Un iPhone. Él seguramente no escucha. Él debe estar recordándose. No vamos a decir su nombre. Pero eso es lo que se hace con el teléfono. Un crack. Es un crack. Es un crack. Lo pillaron, pero es un crack. Saludos. Vamos a ver el dato que ya no está en la región, no más. Ok. Oigan, señores y señores. También voy a advertir del tema que vamos a tocar ahora, que son los chats de Edgar Blanco. Esto en el contexto de que la Fiscalía retomó una causa en el año 2000, época pandemia, 2020, donde recordemos, durante el gobierno de Sebastián Piñera, estaba Edgar Blanco como intendente, se hacen contratos, tratos directos con determinadas empresas. Algunas de ellas objetadas por Contraloría porque era una empresa o que era su factura 1 bajo el nuevo giro o se habían creado recientemente, de ahí que Contraloría puso el punto de decir, oye, ¿cómo se está contratando a estas empresas que cambiaron su giro el día anterior y le estás pasando un total de 4.000 millones de pesos para la compra caja de alimento en el contexto de ir a ayuda de las personas para la pandemia? Causa que hay que decir, todos teníamos, todos nos acordábamos de la causa, pero estaba medio archivada en la Fiscalía, hasta que llegó este fiscal regional y dijo, Nones, vamos, viendo todas las causas atrasadas, y ordenan una serie de diligencias. La primera de ellas es rescatar ciertos archivos digitales desde la delegación presidencial y además la incautación del teléfono celular de Edgar Blanco, quien recordemos fue Seremio de Obras Públicas, intendente de Antofagasta, siempre en Relación Nacional, e incluso después de intendente subsecretario de Minería. Su celular se lo incautan en Santiago y además a dos representantes legales de las empresas en cuestión que están bajo la mira de la Fiscalía. Esto yo sé que más allá de la nota, y nosotros sabemos que más allá de la nota policial, esto tiene un alcance político no menor, porque son figuras cercanas a Renovación Nacional y no a cualquier Renovación Nacional, sino que Edgar Blanco es una figura cercanísima a Paulina Núñez. Existían en su momento reparos de Contraloría, insisto, sobre estas compras, y hay todo un entramado detrás. ¿Quieres partir tú, Cristian Zamorano? Antes de eso voy a aclarar, porque sabemos todos los que están detrás de toda esta red, digamos, eventual red, las opiniones vertidas en este espacio son exclusivamente responsabilidades y no representan, ni siquiera necesariamente, no representan el pensamiento de Timeline.cl. Sobre todo no lo representan. Sobre todo no lo representan, porque a nuestro abogado lo tenemos chato recurso de protección. Dale, Cristian Zamorano, su responsabilidad. Mira, si fueres cineasta, acá puedes reproducir lo que hacen las películas norteamericanas cuando hacen esquemas con los hilos, el hilo rojo, y acá puedes hacer un esquema, una tela de araña bastante interesante. Pero yo quisiera indicar que, bien que no sea periodista, no tengo ese privilegio, acá si somos rigurosos con la denominación que se le puede dar a Edgar Blanco, yo lo calificaría de subsecretario de Minería. ¿Ah, qué dije yo? No, por ejemplo, dice en el Mercurio Día, ex intendente. Y es verdad, bueno, para la región ex intendente, pero si yo soy de Santiago, ¿cuál es el cargo relevante de Edgar Blanco? Subsecretario de Minería. Ese es el cargo, ese es su hito, desde un punto de vista profesional dentro del área pública. Acá hay que preguntarse, ¿cómo llegó a ser subsecretario? Porque ese nombramiento de subsecretario sucede, ocurre, posteriormente a todo el asunto de las empresas express que se inventaron para ganar esos famosos contratos millonarios. Él saliendo en CIPER, de hecho, la foto de él con Pablo Ormeño, empresario, que también ganó unos seis contratos. ¿Qué te quiero indicar acá? Y había ruido anteriormente al que se ha nombrado. Entonces, ese nombramiento es llamativo. Es decir, no dar impresión que fue un castigo, fue más bien una recompensa. Una recompensa a pesar de los ruidos, o porque hubo ruido, lo recompensaron de aquello. Por la sustancia de los ruidos, lo hubiesen recompensado. Esa es mi primera observación. Mi segunda observación, tomemos el hilo rojo, como se dice en francés, veamos lo que pasó, la continuidad que hubo en la intendencia. ¿Quién va a reemplazar a Edgar Blanco? Rodrigo Saavedra. Rodrigo Saavedra. ¿Rodrigo Saavedra de dónde venía? Del Mimbo. No, Servio. Servio. Servio, que hoy en día es el servicio más discutido de todo el aparato estatal. Actualmente presidente de la Reunión Nacional de la Antofagasta. ¿Y quién organizó la distribución de las cajas que provenían de esos contratos de la empresa Express durante la pandemia? Rodrigo Saavedra era el headquarter, el quarterback que distribuía las cajas cuando hacían las diferentes despliegues territoriales para distribuir aquello. Y venía del Servio. ¿Quién lo reemplazó en el Servio? Sonja Jiménez. ¿Dónde está hoy en día Sonja Jiménez? Suspendida en el Servio. ¿Quién era el jefe de gabinete? ¿Quién era el asesor, que algunos lo nombran, Lucas Brasi, de Estrada Bambalina, de Saavedra, de Marco Antonio Díaz, de Saavedra, y anteriormente de Edgar Blanco? Marco Lusa. Marco Lusa. ¿De quién era el jefe de campaña en esta pasada? De Diego Fernández de Serragorda. ¿Qué pasó con los militantes de Reine que descubrieron allá en Serragorda? Aparentemente era ficticia la dirección. Tú ves que hay toda una articulación gigante que no lleva a un solo nombre, sino dos. Paulina Núñez, Cristian Munker. Digo eso, digo todo. Las opiniones partidas de este marco. Es opinión personal. No, no sé eso. Por eso voy a tirar un audio de inteligencia artificial, de fondo. Pero así. Mira, dos cosas. La primera, son de verdad, porque me dijeron Uy, ustedes comen galletas, son de utilería. No, son de verdad. Oye, saludalo a la Antofagasta Terrazas, de la cual nos encontramos, como siempre. Y segundo, y me sorprendió, estamos los dos conservadores acá y veo a Jorge tan místico. Sí, la iluminación. Dijo, yo, hay que hacer nuevamente un café. A ver, primero que todo, lo que a mí me llama la atención es que por qué tardó tanto este tema que era Vox Populi, era un tema que fue abordado por medios de comunicación, investigaciones periodísticas. O sea, no es una sorpresa. Oh, qué raro que haya pasado esta cosa. No, es un tema del 2020, que fue noticia del 2021, y estamos terminando el 2024, y surge este tema. Me llama la atención, primero que todo, que se haya demorado tanto, me parece bien que se retome, porque toda investigación es buena a aclararlo. Y lo segundo, es el tema del celular, porque va a pasar lo mismo que con Luis Morcilla, que algunas personas van a decir, tenía vinculación con el Morcilla, han salido a la palestra, la pregunta es, ¿quién WhatsAppiaba con el ex intendente? Yo también conozco uno, yo también conozco uno, pero no lo voy a decir. No quiero molestar él. Yo tengo un par de WhatsApp porque en condición de autoridad, pero así, voy a saltar ahí en el WhatsApp. Hay una broma ahí. Pero más allá de eso, yo creo que es siempre sano la investigación. Ahora, yo recuerdo un poco lo que dijo el abogado de Morcilla, el hermano de Morcilla, que cuando pasa ese tipo de cosas, hay que investigar todo. Y lo que esperemos es que se pueda investigar y aclarar lo que pasó. Lo respecto de Saavedra y su rol, a ver, yo en esa época recuerdo bastante bien de que los intendentes en el caso de la pandemia cumplían un rol muy, muy, muy protagonista. Así que no era extraño que él tuviese que distribuir las cajas. No, él lo distribuvió cuando era del CERNIO. Todavía no era intendente. Pero por lo menos yo me acuerdo de esa instancia. Ahora, ahora la justicia tendrá que dilucidar. Pero, insisto, me llama la atención que se ha demorado tanto en que este tema se pueda, porque no ha ocurrido ningún antecedente nuevo. Si lo nuevo acá fue que se tomaron acciones respecto a este caso. Sí. Ahora, ojo, el fiscal regional, que yo creo que el gran cambio de la época, o sea, lo que tú, la testigo ya ha cerrado, la fiscalía va a tener una pata de impacto sus investigaciones en el transcurso de los hechos políticos. Y eso no solamente a nivel regional, sino que ya a nivel nacional. Si el cambio de fiscal fue clave, fiscal regional, yo creo. Porque además el fiscal regional dice algo, en su declaración pública dice, mira, esto implica, lo estoy parafraseando, que vamos a empezar a ver también todas las causas antiguas que por algún motivo random no avanzaron que sean en esta línea o similares. Porque que inmediatamente a uno se le viene en la cabeza con las similares es que este mismo cuestionamiento de las cajas de alimento estuvo con las compras de mascarillas. Sí. Por parte del servicio de salud. Sí, el mismo asunto de algún modo. Entonces, da la forma, y hay un par de involucrados similares. Sí. Entonces, da la sensación que esto recién va a ser, no sé si una, o sea, no sé si una caja de Pandora, al menos a nivel regional, sí, porque además, los WhatsApp, ¿cuáles son los WhatsApp importantes de Edgar Blanco? Los, 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 el EGAD hablamos, los, perfecto jurídico, quedemos en ese margen. Quedemos en ese borde, planteamos ese borde. Sí, ya. 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 No planteé eso, por favor. Yo nunca entré. ¿Qué quiero que deben ser más sabrosos? No, pero no entré. Pero no, 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 por favor. No, 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 ya, Los legales. Es que el rol, efectivamente, para Níñez Nacional, Edgar Blanco fue súper, eh, reacio al royalty minero. Sí. Absolutamente. Tuvo también, este, este, un círculo de confianza de la senadora Núñez. Sí. Nos estamos diciendo que, estamos planteando de, para, 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 para ver que eventualmente podría haber en ese teléfono celular. Sí. Para Impacto Nacional yo creo que va a ser las conversaciones que la haya tenido en su calidad de subsecretario de minería. Uh. Y a nivel local de esta causa, no vaya a ser que esta causa, habrá otras relacionadas, insisto, con la caja de mascarilla, que también fue la misma lógica, es decir, empresa que recién se habían constituido, factura número uno, para ganarse licitaciones, no, ni siquiera, ni siquiera licitaciones, disculpa, tratos directos millonarios. Sí. Con, eh, con el servicio de salud. Sí. Ahora, lo que se comenta, y todos sabemos un poco ya, siempre estaba en la palestra, efectivamente, también como dice Marco, es que pasaba con esta causa, porque todos inconscientemente sabían que si donde se podía circunscribir políticamente los efectos, o esquirlas de esta causa, era renovación nacional. Sí. Y eso todos lo sabían. O sea, si esta causa se empezaba a indagar, indagar, se iba a dar directamente con renovación nacional. A ver, me han mantenido siempre dentro del marido legal. Se está poniendo Marco Serrino. ¿Por qué? Porque el representante legal de esta cuestión, señor, güey. Sí, además, ¿a quién creen que le llegan los recursos de protección, güey? No sé, no sé. Y aparte hablamos más allá de gente que tiene un muy alto patrimonio. Gigante. Muy alto patrimonio, gigante. Pero vamos por partes, vamos por partes. Primero que todo, hay un tema relacionado con la investigación. Lo que a la gente le gusta y a lo sabroso son las filtraciones a la prensa. Y ahí, yo ahí cuando eso, espero que no ocurra, porque si ocurre, ahí yo voy a poner la voz alerta, porque el carácter blanco no es el único o la única autoridad en ejercicio, o ex autoridad, que en los últimos dos años se le ha requisado el teléfono. Y yo recuerdo, el local. ¿A quién más? ¿A quién más? No recuerdo, no sé si la diputada con el caso de fundaciones se le revisó el teléfono o no. Ah, era último, pero dos años después. Ah, este igual es cuatro años después. Claro. Entonces, porque lo que planteaba, e insisto, lo que planteaba el abogado de Luis de Morcilla, es cuando las filtraciones son selectivas, porque yo no supe ninguna filtración por el caso de fundaciones. Por ejemplo, ¿entonces alguna es la tercera? Sí, pero la tercera. Muy, muy, muy puntual. Muy puntual. Y después... ¿Qué querés decir con eso? Que la investigación siga su curso y que no se ensucie el tema con... Ya, ok. Mira, lo que yo veo es que, ¿por qué tres años, cuatro años, cinco años? Acá que ha cambiado, como lo dijiste Marco, intervino en Fiscalía. Es la única novedad. Tomó una decisión. Sí, de intervenir. Y que está bien, ojo. Todo el mundo dice que el mercurio estaba semi muriendo. Estaba agonizando. El diario Mercurio Antofagasta. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Yo voy a defender a mi amigo Víctor. Yo creo que cambió, desde que regresó Víctor, un cierto cambio. Saluda, Víctor. ¿Por qué? Porque el tipo sabe manejar la información, sabe poner ritmo, y hasta un segmento como Off the Record le pone más vida al Mercurio. Pero justamente hubo una... Y hay que fijarse en las cartas del director. Y hubo una serie de cartas del director. De René Piantini. De Mr. René Piantini. Explica el contexto de quién es René Piantini. René Piantini. Yo creo que ahí Marco puede ayudar. Ah, Marco, ayúdanos. ¿Quién es René Piantini? ¿Y tú votarías por él? Un empresario. Por favor, ella quiere estar ya. Un empresario de Antofagastino destacado de la región. Fue... Bueno, el Hotel Florencia es parte de su propiedad. Usted lo conoce, que está en el sector sur de Antofagasta. Coleccionista de autos antiguos, así que los autos antiguos que son son de él. Y también... ¿Y qué más por interés público? Políticamente hablando. En su oportunidad fue cercana a Paulina Núñez. Después ya no. Después ya no. Se enojaron y una figuradura de RN, no es muy liberal, digamos, una derecha conservadora. Renunció, creo, a RN. Sí, renunció y... De hecho, lo publicaron usted en timeline y mandó carta al director en el Mercurio indicando todo lo que acabó de indicar. Es decir, exactamente el mismo esquema, en dos cartas. Y llevándolo inclusive al Serviu. Porque ahí él se refiere también a... Hoy en día, Sonia Jiménez, que fue jefe de campaña de Paulina Núñez durante su segunda campaña para diputada, hoy en día es suspendida y se pone en tela de juicio su nombramiento y su conocimiento del cargo. Porque no olvidemos cuál fue realmente su formación y llegó a ser hasta directora del Serviu, no es menor. Entonces, lo que quiero indicar acá es que hubo una presión mediática que le llegó al fiscal local. El fiscal local respondió bastante porque respondió con la teoría y respondió posteriormente el fiscal con esto. Y hoy en día, para mí, todos dicen, oh, tres años, no pasa nada, el borró todo, todo eso. No, no, no. Yo creo que acá, cuando se mete fiscalía, la cosa se pone más seria. Y como lo dije, hace como no sé cuántos programas atrás, en los que están poniendo ritmo al escenario, ¿cómo decir?, al desempeño de la política local es la fiscalía. Nadie más que eso. Y hoy en día la aceleró en plena campaña municipal y de gobernador. Mi pregunta es, ¿a quién afecta esta revelación? ¿Quién se siente concernido por esta revelación? Y yo quiero simplemente indicar algo, ya que no es que tenga sangre en el ojo, para nada. No, tú, un hombre de corazón. Yo no soy vengativo ni nada de esas cosas. Pero has cambiado. Yo te lo dije, has cambiado. El camino de la redención, ya que conoció a Marco. El desierto. También, también, sí. Ya continúa, por favor. Pero no 30 años. El asunto es que, yo hice una columna hace año, acerca de, había hecho el paralelo con Kaiser Soz y la película Lo sospechoso de siempre. Y había nombrado lo mismo, nombre que nombré ahora, senadora Paulina Núñez, senadora diputada, el ministro Cristian Moncler, porque era ministro de vivienda. Y él trajo acá al señor Sameda. Y había causado ruido, llamado al canal en el cual yo trabajaba. Y me había, y habíamos llegado al hecho que yo no seguí durante varios meses ahí. Por culpa de esa columna. Y denunciaba exactamente lo mismo que acabo de decir ahora. Entonces, que hoy en día esto suceda, no es ni más ni menos que la continuidad de un cierto relato. Y por fin, la justicia llegó. La justicia de verdad está metiendo la nariz donde debería meterla. Y tardó, pero llegó. Ojalá esto siga en una tónica que se acerque más a la revelación que al ocultamiento. ¿Van a ir a la ramada todo esto? No, pero yo quiero saber ¿a qué nos afecta políticamente esto? Ah, ya, sigamos ahí. No, o sea, yo diría, por los plazos, tiempos y desarrollo que esta investigación va a tener, porque hay que explicarle a la gente. Existe un proceso que es la investigación desformalizada. Es decir, la fiscalía hace su trabajo calladito, regado de información, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no comunica públicamente un acto hasta lo que pasó finalmente ayer. Lo que no implica que no estuviera investigando, pero ya decide finalmente poner el pie al acelerador. Yo creo que la esquirlas de esto es directamente Renovación Nacional. Ni siquiera Chile Vamos. No. Porque esto estaba tan... Ya está. Las figuras que eventualmente podrían tener relación con lo que el mismo fiscal plantea en su declaración pública con eventuales hechos constitutivos de corrupción son figuras de Renovación Nacional. Ahora, hace rato y hace rato que la senadora Núñez sobre... No sobre este caso, vamos a ser justo. No ha sido consultada porque esto es reciente. Es de hoy que estamos grabando este podcast que es día viernes. Pero también sobre lo de Sierra Gorda, etcétera, etcétera. Ha evitado pronunciarse. Sí. Porque también lo de Sierra Gorda golpeaba Renovación Nacional. Directamente. Directamente. Lo de Daniel Augusto en Calama golpea Renovación Nacional. Entonces, hay una sensación de... Si me tapo los ojos, esto no existe. Sí. Digamos, es como... No existe. Pero yo sí creo que todo esto conduce exclusivamente a Renovación Nacional. O no, las esquirlas pudieran dar a Renovación Nacional. Yo diría que se circunscribe a Renovación Nacional. No altera ni la UDI. El que podría ser beneficiado de aquello es Roberto Soto. ¿Por qué? Porque interpuso la querella en relación con estos casos de la empresa Express. Pero, por ejemplo, el candidato de Chile Vamos, yo encuentro que ahí él tiene una enorme oportunidad. El Sacha. Rasmirich en la enorme oportunidad de cortar todo el lazo con todo ese segmento de la derecha. Y mucha gente en la derecha le va a agradecer aquello. Porque mira, si era gorda, la que acompaña siempre a Patricio Céspedes, pero no, en realidad, el Patricio Céspedes que acompaña siempre a Adriana Riemero. Ya, ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no entiendo cómo nadie dice que un empresario apoya claramente. Lo dijimos acá. Lo reitero. El asunto es que ella, Antipaulina Núñez. Sí. O sea, de hecho, su candidatura es en oposición a Paulina Núñez. En Calama. Al candidato a Paulina Núñez que le digo Fernández. Alejandra Oliden. En esta pasada, Antipaulina Núñez. Sí. En Antofagasta, Sacha Rasmirich, si bien apareció una vez o algunas veces o apareció un apoyo con Paulina Núñez, en realidad, Sacha Rasmirich subía mi historia a Instagram, el juego al cual me refería cuando estaba de su campaña de lo que te burlaste. No, no. No me burles. La cosa es que si tú miras Sacha Rasmirich, su campaña es como una campaña de un buen alumno. Es decir, el tipo dice ya, hablo con los partidos, me posiciono con los partidos, convenzo los partidos y sigo avanzando con los partidos, obligatoriamente tienes que hablar con la senadora de la región. Entonces, ya fue, pero nunca fue un satélite de la senadora. Hoy en día, ya que no fue un satélite, puede contar todo contacto porque Houston tiene un grave problema acá. ¿Me entiendes? Yo creo que hoy en día él tiene la oportunidad de indicar que no es un candidato de Paulina Núñez, sino que es el candidato de Chile, vamos. Y yo creo que en realidad lo que trata de hacer él es indicar que es el candidato Sacha Rasmirich, al final del cabo. Eso, ¿va a ser capaz de cortar el cordón umbilical que nunca existió realmente? No lo sé. Y el que sí debe hablar y tiene la ventana de oportunidad que ni lo esperaba él, José Miguel Castro. José Miguel Castro. Hoy en día, por favor, habla y toma el liderazgo de la derecha si quieres ser el líder de la derecha. Mi pregunta es, reitero, rea para la suma, ¿él quiere ser líder? ¿o quiere ser reelecto? ¿Puede ser reelecto sin ser líder? Oye, buena reflexión. Gracias. Marco, amarilla, vamos. Sí, voy a amarilla. No, no, no amarilla, Marco. No amarillo. Sacha puede, a ver, te voy a plantear una opción derecha. Dígame. Sacha puede objetivamente cortar lazos públicamente con Paulina Núñez como en su momento lo hizo Marco Antonio Díaz quien de frente dijo chao. Chao. ¿Puede hacerlo? ¿O debiera ser? Es que yo no veo esa relación tan tácita como de Edito el Amarillo, de cortar, no cortar, porque además él es parte de un conglomerado. No, pero foto en la ramada con Paulina Núñez hoy en día, olvido. No, no creo efectivamente eso. Aparte está acá en Antofagasta a todo esto. Vivo por su Instagram, Paulina Núñez. Y de porfía, boom, una foto. No, pero públicamente debiera Sacha decir, ¿sabes qué? Estos actos de eventual corrupción, qué sé yo, que apunten a la Revolución Nacional, porque todos sabemos que apunten a la Revolución Nacional, debieran ser investigados hasta el final o dar alguna señal? Yo creo que la convicción es que la justicia se investigue. Ahora, son eventuales casos de corrupción y eso tiene que mitigar a la justicia. Sí. Y hay que ser responsables porque últimamente hemos caído en los aplausos de Boric y decir que bien si la justicia tiene... Me recuerdo la época de Lagos que decía la justicia tiene que seguir su curso y lo que tiene que hacer es aquello. Ahora, nosotros hacemos el análisis de que eso puede huir. Estamos haciendo el esquema de las películas de detectives. América en cáncer. El de Rojo. Yo creo que la campaña de él tiene que centrarse en él. Yo creo que figuras externas no van a sumarle más votos. Ah, no, yo no creo. Yo creo que le resta. Yo creo que lo que tiene que hacer hoy en día es... Si con alguien tiene que estar al lado es con los antofagastinos que hoy en día reclaman más soluciones a los problemas. Ah, sí, y quería agregar una cosa. Y también, mira, Roberto Soto, los republicanos también son antipobres de Núñez y el equipo de Slaña y Portilla también son antipobres de Núñez. Por eso está la oportunidad de retomar un liderazgo. Ahora, ¿quién es capaz de hacerlo? Yo te digo, yo veo dos números. Pero es un buen interrogante lo que planteaste, porque además, a ver, también hagamos el parangón. ¿Hacia dónde conducen todas las figuras que ocupaban cargos públicos durante el trámite de los convenios firmados entre el Servio y la Democracia Viva? ¿A qué figuras llegaban? ¿A qué parlamentarias llegaban? ¿A Cata Pérez? Todos. Y no hubo ningún problema en hacer la línea roja hacia Caterina Pérez. No. Ni acá, ni en ninguna parte. No. Y resiste, 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 resiste a hacer eso. Son datos concretos. Son figuras que políticamente, si esto llega a explotar como podría llegar a explotar, esa explosión no va a ir a Chile Vamos. Va a ir a Renovación Nacional. Ahora, mi duda es, y yo apuesto a que no, yo creo que Sacha Rasmill tuvo un problema que hay que hacer memoria. Él costó mucho que afirmara su candidatura inicialmente. Mucho. Esto no fue que hubo una decisión de Chile Vamos desde el principio que hoy que Sacha Rasmill hasta el día de hoy tiene que reafirmar su postura y eso no lo hizo solo. Él requirió apoyos políticos y yo no tengo ninguna duda que requirió de la intervención de Pablo Ina Nuña para poder afirmarlo. Entonces, yo no sé o yo no creo que vaya a ser tan explícito pegando la Renovación Nacional por una cuestión que es totalmente pegable. Ahora, también está Carlos Cantero. También podría pronunciarse al respecto. No lo va a hacer. No lo va a hacer. No, porque el hijo está muy cercano, está en equipo de ella. Entonces, ahora, digo sobre Renovación Nacional en general, pero yo cuesto, me cuesta ver qué va a llevar a una intervención. Es que sabe que yo voy parando al revés. Nosotros decimos acá tenemos que cortar líneas. A ver, acá la senadora no está siendo investigada. Ojo, la diputada Pérez está siendo investigada por tal cosa. No hay una relación directa. Estamos hablando de que es un... Pero pese a la política norteamericana. Sí, falta líno. Pero vamos al meollo. Edgar Blanco es un cercano a Polina Núñez. No es la pareja de Polina Núñez. No. Acá tuvimos un problema con la diputada Pérez con la pareja de Polina Núñez. Con su pareja. Con su jefe de gabinete. Con su jefe de gabinete y su territorial. Pero no hay que hacer paralelo con él. Hoy día, el candidato de ese sector no tiene ningún problema que la diputada vaya a servir completo en una actividad de él. No. Entonces, si vamos a poner un estándar moral... No, mire, yo no he ido por el estándar moral. Yo te estoy hablando de... Bueno, perdonad. En política como en naturaleza... Bueno, si en naturaleza es así. En política no existe el vacío. Y yo creo que hay una... Hay posibilidad que una persona se descarte. Puede haber, como decir, un espacio para reemplazar un cierto poder. Y eso yo creo que acá Evópolis, que siempre daba la impresión que era un partido periférico dentro de Chile Vamos, los hijos de... Hoy en día tiene la posibilidad en esta región en una candidatura que dije laboriosa en el sentido que costó mucho trabajo imponer de agarrar el liderazgo que puede haber. Si no lo hace José Miguel Castro, creo que Evópolis nunca tuvo esta oportunidad y quizás no la tuvo ni en otra región, sino en los barrios altos de Santiago. Si no lo hace José Miguel Castro, si Sacha Rasmill es electo alcalde, sería entonces la figura que podría pelear el liderazgo de la región en el tono de la derecha. Yo creo que sería de facto el líder de la región. Claro. En la derecha. Y hay una responsabilidad y más allá de ser alcalde, porque también es colocar estándares al respecto, porque si empezaba Evópolis una serie de banderas y estándares, instaurar esos estándares respecto a temas como corrupción, temas de prioridad y también el tema de cómo se trabaja la política. Pero yo digo ahí agregaría una cosa y de hecho haciendo referencia a la política eso lo dice en lo infiltrado, lo dice Jack Nicholson, el poder nunca llega solo, el poder hay que agarrarlo. Si esa oportunidad se quiere presentar, obviamente hay que reaccionar antes. ¿Terminaron? ¿Terminó la parte de que estaba por eso ya andan tan pronto a salir encuestas? Por la municipal. Ah, ya. No vayan a ver sorpresas. ¿Pero son encuestas así de verdad? Sí, no, de verdad. No, hay un par de verdad. Al menos yo he visto, no sé si todo va a conocer públicamente, pero sí hay un par de verdad. ¿He visto alguna encuesta? No, pero... No. Bueno, hablemos... Yo creo que... Pero hablemos de la rama. No, pero la rama está relacionada con eso. Sí. Ya. ¿Qué onda la cosa con la rama? Hasta el último minuto, ¿verdad? Sí, pero espera, ese punto que me mandaste, ojo que tengo entendido que no están así. Ya. Ya, bueno. La cosa es la rama. Cuento corto. La rama del humedad, ¿se acuerdan? Ya, la rama del humedad, todo el conflicto, todo el humedad, todo el caracol y el pececito, ya. Ganó el caracol y el pececito. Entonces, ¿qué hizo la corta? Voy a hacer la corta de población. Está prohibido esta cuestión de rama. Fueron astutamente ya en Nacollado. Fueron hasta la intendencia a buscar, más que a criticar... ¿Gobernación ahora? ¿O delegación presidencial? A la delegación presidencial. Sí, dijo. A la delegación presidencial y trajo una reunión con la delegada, 20.000 flores a la delegada. La delegada... Incluso le dedicaron un CHI los ramaderos a la delegada. Con un megáfono. Con un megáfono en la Plaza de Colombo. ¿Cuándo te han dedicado a algo así? Jamás. Porque con un megáfono jamás te van a invitar eso. No te lo van a escribir. Esperemos. Esperemos. Ya vamos, sigamos. Dándole la señal política de... Como no tuvimos el apoyo en el municipio, vamos a buscarlo en la delegada. Que yo insisto y mantengo mis fichas va a ser la candidata diputada al Partido Socialista. Sí. Entonces, de ahí esas amistades nunca son malvenidas. O sea, para nada. Que lo que pasó es que lo único que puede solicitar a raíz de este fallo de la Corte de Apelaciones el uso de la fuerza pública para el desalojo de donde se encuentran las ramadas anexas a la humedad es el municipio de Antofagasta. ¿Quién debiera tramitarlo? Darle curso. ¿Por qué si no? Porque si no puede ser abandono de veros. No sé, tiene que hacer... De hecho, tengo entendido que ya dio curso. Sí. Y la delegación tiene que hacer uso o sea, tiene que hacer caso de que ya solicitó para la restitución. Mira, yo creo que en derecho existe el concepto de plazo razonable para que debe transcurrir un cierto tiempo razonable cuando se empieza un procedimiento. Yo creo que los plazos razonables fueron respetados incluso yo creo que fue rápido. El recurso de protección fue respondido rápido bueno, en todo caso tiene un plazo límite y los permisos se dieron rápido todo eso. El asunto es es que fueron muy apresurados fueron muy cerca a la fecha límite. Sí. Es eso. Pero yo creo que los plazos fueron buenos. Ahora, hoy en día ya estamos en las fiestas patrias. Entonces, hoy en día parar todo sabiendo la inversión que hizo la gente ayer ahí vas a tener un drama y no se van a ir. Pero yo quisiera ver de un punto de vista más allá ¿de quién es el responsable de esta situación? Yo creo que le pega al municipio. El al municipio. Y mira, ¿quién quiso sacar provecho a justo título, no lo juzgo, de esta situación de un punto de vista político? Yo vi Pablo Iriarte y Waldo Valderrama en el mismo partido y un poco Luis Aguilera. Pero ellos ¿qué indicaron? Hicieron videos cuando ya la cosa estaba zanjada. Sí, además. Y sin hablar de Sacha Razmirich y otros candidatos. Que va a sumer. Entonces, pero eso es absolutamente lógico que haya sucedido. Pero que haya un culpable político acá independiente. No culpando a los que quieren sacar provecho. Eso es normal. Parte de la política. Yo quiero analizar el comportamiento del alcalde. Él siempre se apoyó sobre Yannacoyao y todos esos ramaderos. No simplemente ahora, anteriormente. Yo creo que se dificultó para esos ramaderos la situación una vez que el alcalde le da la espalda y diciendo bueno, yo voy a firmar para que los desalojen. Y después comunicacionalmente indica si de esta manera las ramadas también van a ocurrir en todo caso, no se preocupen, van a ocurrir ante el jumbo allá al lado del estadio. Sí. Y hoy día sale que habitualmente puede que no suceda así. Falta un permiso. Esa vuelta de chaquete igual es horrible para los ramaderos porque yo creo que ahí se sentaron tradicionados y a un mes y medio de las elecciones municipales yo creo que esa jugada le puede costar cara a Jonathan Velázquez porque va a perder un apoyo y lo que yo siempre indiqué y bueno, también lo dijo Jorge en primero porque hay que entregarle a César lo que le pertenece el peor enemigo de Jonathan Velázquez es Jonathan Velázquez. Yo creo que Jonathan Velázquez con sus actitudes con su falta de gestión con su falta de respeto del aparataje institucional y de sus diferentes reglamentos normas y leyes hoy en día se encuentra en un callejón sin salida. Tú dijiste César yo me acordé de Poncio Pilato porque se lavó las manos y como ese tema no es mío él lo arrendó a un precio bastante atractivo para los ramaderos lo arrendó lo entregó más de alguna vez le prestó ropa diciendo incluso que eran muy lejos las ramadas del lugar afectado y cuando aparece todo esto hay un video de Mickey con un traje de guaso y después por los medios de prensa dice bueno si no hay ramadas en el lado norte voy a tener ramadas municipales no se preocupen entonces se vio mal yo no sé quién le tiene que asesor comunicacionalmente pero se vio mal porque fue como problema de ellos acá yo tengo una solución para ustedes sabiendo que siempre lo apoyo a ellos ahora yo voy a hacer un contrapunto el tema de las facilidades que se les da en general desde el mundo público a la asociación de ramadero natuagasta hay que analizarlo sí pero además es de tiempos memoriales si recuerda que el estado el estado de Chile en la época de Piñera 1 estuvo dispuesto a remediar el terreno de Codelco al lado de La Vega a invertir una burra de plata para pasárselo a los ramaderos o sea para mí el que la arrendara por uno o dos pesos es irrelevante respecto a donde el estado incluso en otras ocasiones ha estado dispuesto a investir a gastar plata pública en función de un espacio para los ramaderos para ser súper honestos no es como una excepcionalidad que nos vaya a sorprender que le arrendó a lo que le arrendó de hecho la asociación de industrial se permitió arrendarle ¿quién debería dejarse caer en los ramaderos? yo creo que ahí pondría un freno así brutal servicios puentes internos para ver cuánto arriendan y cuánto ellos subarriendan ¿cuánto dinero se maneja? tú para ejercer ¿alguien sabe? tú para hacer tiene que hacer un trámite ¿quién lo chequea? a mí me pasaron un dato mira no sé lo voy a tirar al aire pero no voy a personificar en qué rama a mí no mejor así a mí no me sorprendería de acuerdo a gente que está en el ambiente que por ejemplo una ramada grande o una ramada principal en una zona de alta demanda tú puedes estar cobrando por ese espacio ¿cuánto? ¿30 millones? ¿ah sí? es que fíjate lo que genera si la facturación que hay por efecto en la ramada un choripán no hago o sea un anticucho no va a costar menos de 5 lucas ¿cuánto demoré comer un anticucho? bueno 10 minutos pero terminaste ya viene acompañando un trago hagan el cálculo cuando uno va a la ramada ¿cuánto gasta la mesa? ¿cuánto tiempo de permanencia está? es alucinante va uno solo y el tiempo que permanece si estás hablando 10 días eso es un restaurante lleno 10 días no es un café es decir ese café donde tú estás y puedes estar sin consumir conversando no termina y para afuera termina y para afuera la cantidad de lucas que se quiere era brutal en esta y en cualquier rama porque además están los aguinaldos los bonos son de cosas que ocurren este mes y hay gente que tiene la posibilidad hay un segmento antofagastino que están todos apretados con las lucas pero otros que tienen la posibilidad de ir a gastar y dicen otros también se va ahora hay que decirlo la ramada siempre ha sido un negocio extremadamente millenario en todas las ramadas todo Chile ahora también generan empleo o sea una ramada grande culturalmente hay empleabilidad genera un ecosistema por eso yo no estoy diciendo que vayan a fiscalizar ¿por qué odias el emprendimiento Marco? no lo que digo es que que sorprendente si vamos a cuidar el emprendimiento tengamos entonces esa misma regla siempre porque yo insisto el principal problema que tenemos en Antofagasta para realizar actividades grandes y masivas es porque se dejan caer todo un ejército de fiscalizadores y al final en vez de trabajar y permitir o favorecer o apoyar o bueno guiar a las empresas para que puedan o emprendedores para poder hacer actividades van a la fiscalizar si no estoy de acuerdo ya pero igual tenía una lucha de que también hay cierto que hay una lucha entre emprendedores y emprendedores porque políticamente por ejemplo no hay ningún problema con los emprendedores del parque Angamo no ¿cachas del parque Croata? sí pero si con otro o sea que hay una lectura política respecto a esto a eso iba estos emprendedores del parque Croata hoy apoyémoslo a otros o sea es que no hay que sacarlo hay que sacarlo y los rapaderos hay dos facciones o sea no quitemos tampoco el que está que a estos oye ¿por qué se les fiscaliza tanto? y a otras no entonces hay detrás una capa donde hay votos hasta el final son votos una zona gris hay una zona gris pero yo creo que cada vez pesa menos esa cantidad de votos yo creo que la están sobredimensionando los políticos o sea es que lo que pasa es que tenía un nicho seguro de ayudas al final yo creo que los políticos los podía ayudar y eso generalmente te genera una ventaja y ese desorden es el desorden que tiene Antofagasta hoy en día en ese y en otros problemas pero no justamente yo quiero regresar a eso una vez más estamos en una situación de desorden de un punto de vista administrativo estamos hablando mira no tenía que haber Tamline Café y vamos a hacer una pausa ¿cierto? sí no sé por qué además me convenía porque yo estoy ahora entrevistando en radar a los diferentes candidatos pasa el dato escuché la caja registrada entonces lo que estoy indicando acá sí tengo que hacer publicidad después no arreglamos después no arreglamos invítame un día para conversar de mí mismo lo haré lo haré pero ¿qué te quiero indicar acá? nosotros habíamos terminado con poner una pausa ya pero mira la actualidad este caso de la fiscalía que reflota un caso el caso de la empresa express lo de las ramaderos en Antofagasta hay no es la cueca en pelota acá acá no sé es una red party ¿me entiendes? porque la actualidad es tan brutal acá y siempre lo mismo tópico fiscalía política corrupción desorden administrativo ciudad que va en declive siempre lo mismo y tenemos que volver a hablar de eso porque aquí hay casi una necesidad ciudadana de hablar de aquello yo creo que eso es grave y regresando al alcalde ya que hablaste de la táctica la opción que eligió que realmente no fue quizás muy fructífera ¿qué hubiese pasado si Jonathan Velázquez hubiese dicho no desalojo? quizás mediáticamente no se hubiese visto bien quizás mediáticamente un sector lo hubiese visto bien pero sobre todo se ganaba el respeto de todos los otros que te lo apoyaban y ahí ya era era el Titanic era la imagen de DiCaprio con Keith Winsley y todos los ramaderos juntos ¿me entiendes? y con el alcalde ahí eran todos felices detrás de él hoy en día ¿qué hace él? quiebra eso y yo creo que eso le puede jugar en contra porque es una seguidilla de decisiones que nos están entregando realmente fruto recuerda lo de ya había una pelea en el consejo acerca de esto de las ramadas hubo una pelea antes el aniversario de Antofagasta la conmemoración de Antofagasta hay una seguidilla de decisiones que son de un modo fracaso de gestión y yo creo que eso le está jugando una acumulación entonces yo no veo una dinámica ganadora para la próxima elección y este es para mí otro punto crucial en el desarrollo de la campaña de Jonathan Velázquez yo creo que donde se ha enredado mucho es en salir a explicar temprano porque si tú puedes establecer una dinámica en las comunicaciones de Jonathan Velázquez que es deja que la bola crezca la bola niña crezca para luego salir una vez que la bola está grande con una postura dispar casi explicativa casi ellos mienten porque la realidad es otra y si tú lo fijas a lo largo de su administración siempre ha pasado lo mismo empieza a crecer una bola bola y después nace con una tesis distinta a la que se está planteando y la desinfla y la desinfla y aprovecha y decir mira es que ellos mienten que es un poco la lógica de Trump exactamente la misma lógica de Trump por ejemplo el tema del vivero municipal y quienes hemos seguido acerca todos sabíamos lo que hemos seguido acerca que hay un tema judicial de por medio eso no era que no se quisiera intervenir legalmente no se podía intervenir por una desaveniencia en su momento de la empresa contratada en la época de Karen Rojo con unos efectos que tuvo durante la pandemia que dificultaron encarecieron el contrato eso siempre fue una disputa legal ninguna autoridad pública podía intervenir el vivero municipal porque estaba legalizado ¿por qué no salió al principio a plantear oye explicar con pide manzana esto está legalizado esto no se puede hacer lo del edificio del balneario municipal es lo mismo esa cuestión esa que es más enredada hueón que pelea pulpo efectivamente eso estaba legalizado estaba judicializado no se podía ni romper ni borrar y efectivamente durante un tiempo o un lapso de tiempo y esto te lo puede decir gente incluso de la antigua administración es que habían personas haciendo su fructo económico del lugar cuando legalmente bajo la misma lógica decíamos oye ¿por qué no estaban los fiscalizadores que no podían haber estado haciendo su fructo económico de ese lugar no podían tú puedes decir oye es que el municipio no regula eso da lo mismo producto del random que sea incluso si es de la municipalidad tú no contabas con la patente municipal para hacer su fructo económico de ese espacio y eso es así no 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 es como una tesis así como es así y todo lo que tú se ha conversado y sabían perfectamente que ese era un cacho legal que no había no estaba resuelto pero dejó crecer la bolita hasta que se planteó casi que eso era un tema de gestión cuando en realidad siempre fue legal ahora es una apuesta arriesgada porque parte de la base de que él por sí solo a través de sus redes sociales puede contra puede ser rival de la tesis que primero se levanta y eso yo lo encuentro arriesgado no sé si funcione puede que le funcione si el tema el tema es que tú me planteas que hace crecer la ola en todos los casos que han mencionado él hace crecer la ola y después plantea una tesis que muchas veces no dialoga con la con la realidad pero como las las redes sociales construyen una realidad paralela distinta yo digo que el cielo es verde hoy en día pero marco lo del balneario eso estaba concreto si tú te metes por el judicial tú sabías que este enredo venía de la época de la Karen y tú sabes perfectamente que no se puede intervenir por temas legales entonces porque hoy día aparece diciendo no, si los juicios ya acabaron también van a entrar al poder judicial y los juicios siguen vigentes mientras el juicio siga vigente no se puede intervenir entonces no, y lo vamos a entregar en licitación entonces ahí hay un tema en otros también como este pasa lo mismo a ver lo del humedal no es que el humedal haya aparecido ahí ya lleva tiempo ahí hubo una polémica en su momento con una empresa de combustible a ver, recordemos para el humedal COPEC se instaló ahí COPEC en su momento fuertemente cuestionaba por su cercanía en la ubicación del humedal que hace para compensar aquella situación COPEC que yo me acuerdo lo reporté aún en esa época es que COPEC financia a Fundación Kennedy para que mantenga la humedal y eso es público no es un secreto o sea el compromiso de COPEC para instalarse donde se instala muy cerca del humedal fue ok yo voy a financiar el resguardo de ese espacio estéticamente pero ya fue así digamos no es que no haya sido tema en su momento la instalación de la COPEC fue tema fue tema entonces cuando se instala la ramada no había que esperar la justicia o que fallara la corte para salir como se ve los muchos candidatos que lo han mencionado el señor Pablo para tener una postura clara y el alcalde tampoco se hace como el sentendido y también es un video no, si estamos a 500 metros uno va con una huincha y no hay 500 metros entonces vivimos como tú dices la burbuja crece, crece, crece y ahora que hablamos de las fake news más que fake news son realidades que no dialogan con la verdad y eso es delicado por parte de una autoridad que instale tesis de temas que no son ciertos mira, hablaste de Trump y justamente ayer escuchaba no sé si vieron el debate entre Donald Trump y Kamala el Kamala Arisa me impresionó yo creo que le sacaron la grieta a Trump pero eso no sirve que va a perder no inciden justamente yo vi un analista francés que indicaba que Trump utilizaba la táctica del palomo de la paloma en versión masculina ¿por qué? porque llega en el ajedrez en el juego de ajedrez planteado por su adversario llega orgulloso con el pecho inflado quebra todo el esquema caga por todas partes y se va de nuevo igual orgulloso Jonathan Verac es exactamente el mismo los concejales en este último año a veces lo iban a atacar él llegaba en posición de víctima pero siempre con una cierta arrogancia pa 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 rechazaba todos los argumentos y se iba de la misma manera incluso no se quedaba hasta el final Donald Trump mini Donald Trump ¿qué le dijo a los concejales que se cagaban disculpa la prisión que se cagan con 64 millones yo te digo que cómo le sucedió a Donald Trump ante Kamala Aris porque fue una adversaria realmente de alto calibre hoy en día sin quizás una Kamala Aris local de hecho en el mostrador preguntaban ¿quién es la Kamala Aris chilena? ¿dónde está? Jonathan Verac sin una Kamala Aris al frente yo creo que su táctica ya también está tocando techo ya pero ¿quién capitaliza? yo mira de todo el programa ¿de quién no hemos hablado? en la municipal ¿a quién no hemos criticado? Pablo Uriarte ¿verdad? ¿verdad que capitaliza a Pablo? no no digo que capitaliza al contrario yo digo que no yo digo que invisibiliza y quizás eso tu famoso ALF no sé si está desfavorable para ello pero ¿quién capitaliza? no sabré decirte exactamente es que sé que pasa lo mismo que la lucha para gobernador el foco está Marcelo Hernando Ricardo Díaz y es como que desapareció todo el rato ya no es tema en la municipal yo creo que a los dos les sirve de masa y además a los dos les sirve ahora no vaya a ser que pasen los dos a segunda vuelta ¿el PDG no podría aprovechar de los Jonathan Velasquez? no no queréis que terminemos esta temporada ahora de nuevo ya ya hablando en serio no pero pero en la municipal ¿sabes qué me pasa? que hablamos de Jonathan Velasquez o Jonathan Velasquez es el mismo sus actos invisibilizan el resto de la contienda y Jonathan Velasquez lo decíamos al principio la gran ventaja que tiene es que tiene una tasa de conocimiento del puerto de un elefante mi hijo otra vez me hizo una observación tú sabes que los niños los borrachos no mienten no yo no consumo alcohol entre bien en tu caso pero nunca tan temprano mi hijo me dice oye papá usted siempre habla de Jonathan Velasquez porque yo lo traigo a cabeza del programa lo llevo al canal castigado y me dice usted siempre habla de Jonathan Velasquez ¿te das cuenta? y si estamos haciendo no hay nada de más natural sano y 100% de confianza que el comentario de él pero fíjate en algo si hacemos el ejercicio el día de hoy hemos hablado de Jonathan hemos hablado después de Sacha y de Pablo no hemos hablado pero yo no creo que sea tan mal para ellos que no se mencione yo creo que ellos están trabajando yo creo que sí sí pero está el mismo efecto para los actores hoy día el tema cuando tú te acerques de conversar en una reunión social ¿cuál es el tema? ¿alguien te comenta el Pablo? ¿te comenta el Sacha? ¿te comenta el Roberto Soto? ¿cuál es el primerísimo tema? que no salga Jonathan no no o Jonathan Jonathan tienen que empezar a trabajar los otros candidatos después del aparte de Sacha Rasmín Jonathan Velázquez y Pablo Uriarte tienen razón los otros candidatos Slainy Portillo intentó pero no 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 después del 24 de septiembre tienen que ir el tipo del PDG el Vargas el Ricardo Vargas va a tener que invertir para por lo menos hay riesgo que saquen cifra por ejemplo yo sé que Roberto todo el mundo dice eso Roberto Soto una cifra paupérima eso puede ser sinónimo de una condena política si eso sucede para algunos si Slainy Portillo nos saca una buena cifra se finí si Roberto Soto nos saca una buena cifra se finí que si hay que gristen además está ahí hablando de una competencia para la cual están todos los cupos tomados si la parlamentaria es increíble están todos los cupos tomados o sea hoy día puede que alguien salga a segundo con buena votación eso inmediatamente lo que analiza la parlamentaria yo te foro inmediatamente que no si no te acuerdo porque además dependiste de los partidos pero uno más porque acá hablo de la derecha porque si la derecha gana la presidencial que hoy en día todo dice eso sobre los tres primeros hay dos que son de derecha igual no es lo mismo dialogar con un tipo que sacó cuatro mil votos en la elección que hablar con un tipo que sacó catorce mil el que sacó catorce mil lo voy a escuchar un poquito más va a poder y bien que no fuiste parte de la coalición porque tú me dijiste esto pero ya sacó catorce mil votos oye tenemos que además de almorzar hoy día partimos tarde si no intento me toca este programa grabado oye agradecer lo que sí vamos a descansar para las fiestas para la próxima semana descansamos pero volvemos después descansar muchas gracias a Cristian Semorán muchas gracias muchas gracias a Omar Casalón muchas gracias y se acabó la galleta si se acabó y me lo has comido estoy con la junta debería haber de poder ya señores si ustedes los dejamos invitados al próximo capítulo de Café Tele vamos la temporada sigue corrido capítulo 29 capítulo 29 29 horas hablando muchas gracias a la paciencia de la gente muchas gracias a la comunidad de Spotify a Instagram redes sociales a los grupos de Whatsapp donde dicen mira lo que dijo esa buena mira lo que dijo Colón mira lo que dijo esa buena frente de niña la dije la secta la secta ya señores nos vemos en una próxima oportunidad adiós las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de TL Antofagasta la secta la secta la secta la secta ¡Gracias!